Si Sae Podcast, un podcast para profesionalizarte en el mundo del Network Marketing, herramientas, testimonios, capacitaciones y más. Te damos la bienvenida a tu podcast favorito. Disfrútalo, porque en Si Sae, nuestra naturaleza es servir. Sean bienvenidos de nueva cuenta a nuestro podcast de Si Sae. Ya saben que aquí nuestra naturaleza es servir. Y continuamos con las historias de éxito. Hoy, cuarta historia, otro diamante, un mujerón. Aquí, Sandra Jiménez. Bienvenida, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en nuestro podcast? Hola, Ventura. Pues yo estoy emocionada. Un gusto compartir un poco de lo mío, de mi trayecto y ojalá que sirva para muchas personas para crecer en esta industria. Sí, Sandra, te comento. Pues hoy venimos a escuchar tu historia dentro de la empresa, lo que se ha escrito hasta hoy, porque sé que viene mucho por delante. Pero por lo pronto la empresa te quiere felicitar porque estás en el rango en el que las personas comienzan a creer en sí mismas, ahora sí, de una forma más pulida, ¿no? Ahora sí, creo que no sé cómo te sientas, pero ya nada te detiene, ¿no? Claro que sí. Yo pienso que este rango es un rango donde ya no te vas, ya no te rajas, ya tocaste. Ya te gustó. Exacto. Y aparte, la creencia ya está reforzada y ya tienes mucha gente que creyó en ti, que ahorita lo que quieres o lo que queremos nosotros es que más personas de nuestra red lleguen a este rango. Perfecto, Sandrita. Oye, disculpa que te diga, Sandrita, con cariño y con todo. Me viste chiquita, está bien, me caíste. Y con todo respeto. Gracias. ¿Cómo conoces la empresa? Bueno, yo comencé a trabajar haciendo redes. Casualmente, yo pienso como muchos. Tengo alrededor de cinco años. Al inicio, pues, la verdad, no entendí nada. Yo me inscribí porque yo quería consumir barato. Sobre la marcha… ¿Te gustó el producto entonces? Claro. Pruebas el producto y me gustó. Yo, mi idea o mi fin era consumir barato. Yo no veía, no entendía este tipo de trabajo y tampoco lo veía como un negocio. Sin embargo, cuando empecé a entender lo que era un plan de compensación, la forma en que se pagaba, yo ya tenía varios años sin trabajar porque era ama de casa 100%. Yo ya me dedicaba a mi hogar al 100%, pero llega un punto donde, pues, ya tienes tus hijos, ya tienes tu casa. Como que yo ya me sentía, ocupo hacer algo más. Yo ocupo hacer algo para ser alguien, para trascender, no ser nomás la mamá metida en la casa. Sí, un sueño personal más tuyo, ¿no? Algo que donde trasciendas tú como persona. Exacto, porque yo creo que con tu familia trasciendes, pero ahí te quedas. El círculo o mi círculo era muy pequeño. Era mi familia, mis amigos y ya. Entonces, también era como la inquietud de yo aportar a mi casa, de ayudar, porque ya hacía años que, pues, 100% cuidando a mis hijos o dedicar a mi familia. Mucho aporte, ¿no? Mucho aporte también. Muchísimo. Es mucho trabajo, pero a veces no tan redituable como uno quisiera. Uno quisiera ayudar más a lo mejor económicamente, no depender, no pedir para todo. Ser, tener tu propio ingreso y esa parte, pues, yo ya tenía tiempo después de ser independiente, pues, me hice de mi casa al 100%, entonces, yo sentía la necesidad de ayudar, de aportar. Cuando me presentan esto, me gustó, lo poquito que entendí fue que yo podía trabajar desde mi casa sin descuidar las actividades de mis hijos, las actividades escolares, las extraescolares, juntas de la escuela, todo eso. Me gustó, porque yo ya estaba en busca de algo. A mí no fue como que me encontró casualmente unos productos que me gustaron, me enseñaron una forma donde yo pude explotar mi potencial y hacer algo diferente para mí aún siendo ama de casa. Sí, o sea, tenías la oportunidad de completar ese huequito que estaba ahí, ¿no? Ese huequito de me falta algo, me falta sentirme como más capaz o buscar un sueño más personal, no tanto enfocado a apoyar a mi familia sin dejar de hacer lo que puedo lograr y te llega. O sea, para empezar, lo que me gusta mucho de Cisay es que la mayoría de las personas primero conocieron un producto que les gustó. Eso es muy importante, porque si el producto no es de calidad, ¿cómo le agarras, por ejemplo, amor al negocio, no? Claro, y aparte, yo siento que en Cisay siempre están preocupándose porque sean productos que tú vas a usar diariamente para que tu activación sea algo que tú estás consumiendo. Que si tú quieres hacer una red de ventas, está bien, pero la idea principal es hacer una red de consumo, donde tú puedas inscribir a todo tu pueblo, a toda tu ciudad y todo mundo pueda formar parte de tu grupo, formar parte de tu red, formarse y ganar. Sí, es decir, imagínate, pruebo un producto y me gusta, pues la mejor forma es lo que tú hiciste, consumir barato. Ya lo consumo, me gusta, me trae beneficios y me recalcó mucho eso que dices, pues yo quiero consumir barato. Y después de eso, comenzaste a entender el negocio. Entonces, esa fue la forma como conoces la empresa. Y ya cuando empezaste a hacer el negocio, ¿qué es lo que te engancha de la empresa? Porque hay muchas otras de este tipo. ¿Qué podría tener Cisay que en otro lugar no lo encontraste? Bueno, yo creo que en Cisay lo que más tenemos es como esa unión o esa interacción muy personal con todos los que forman parte de un grupo. Al inicio, cuando yo arranqué, todos arrancamos con miedo y eso es lo más normal. Cualquier cosa nueva que hace uno, da miedo. Pero yo tuve un empuje muy grande. Yo cuando llegué y le platicé a mi esposo que yo quería hacer esto, le dije, no le entiendo, pero me dicen que puedo trabajar desde mi casa, tener un ingreso y ser independiente económicamente. Al contrario que a lo mejor otros esposos, el mío me dijo, ok, le vas a intentar, pero en un año no quiero que te me rajes. Ningún negocio te da ganar en uno o dos meses. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y te vas a aguantar un año. O sea, no te quiero ver llorando. Él me ayudó con mi arranque y me dijo, única vez y hazle como puedas. De ahí para acá, de verdad, ha sido mi apoyo, pero nunca más me ha dicho, te falta para tu activación. Él no sabe. Yo me las empecé a ingeniar, fue creciendo el volumen. Él veía que yo dejaba de pedirle, pero no sabía cómo iba yo generando ganancia. Ahora termina ganando más que el marido y ni sabe el marido. Pues a lo mejor sabe, pero no le doy. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Algo así suele suceder. No, es que llegó un punto en que a lo mejor ya era un rango, ¿qué te diré? A lo mejor un rango oro ya te da una ganancia que puede equiparar a un trabajo normal. Digámosle, es un trabajo X. A un negocio tradicional como empleado. Como empleado, exacto. Lo que como yo ya tenía tiempo sin trabajar, pues para mí era mucho. Sí, sí, para ti era un limpio completamente. Perfecto, exacto. Yo no mantenía mi casa, yo nada. Y un día llegó y me dijo mi esposo, oye, como que ya estás ganando más o menos, ¿dónde está la alcancía? Como que ya te toca. No, hasta eso que no, jamás. Mi niña un día se sorprendió porque vio que me dio dinero y me dijo, mami, tú eres diamante y mi papá te da dinero. Le digo, no te equivoques, yo soy diamante, pero la casa hasta ahorita tu papá mantiene todo. Yo ayudo como en cosas extras, en lo que es los antojos, las salidas, ya digamos los lujitos. El equipo sí se hace. Claro, somos equipo. Somos equipo y somos familia. Lo mío es de la familia y lo de mi esposo es de la familia. O sea, a lo que voy... Bueno, pero hay que... para él también es bueno porque también se lo ahorra, ¿no? Claro, claro. Ah, entonces en esa ocasión que me sentó y me dijo, a ver, mija, como que ya tienes un rango interesante, ¿dónde está la alcancía? Le dije, a ver, siéntese. Ahorita le explico. ¿Hace cuánto no le pido? ¿Para cremas, para la dermatóloga, para los zapatos, para la ropa? Perfecto, mija, su dinero haga con él lo que quiera. Entendió que era buen negocio hasta para él. Perfecto, exactamente. Él no se había dado cuenta lo bien que me estaba yendo hasta que captó que yo ya no le pedía. Entonces, fue cuando yo empecé a sentirme como más independiente. Obvio, no dejas de trabajar y la gente que está contigo ve que te empieza a ir bien y también quiere que le vaya bien. Cuanto más ayudas tú a las personas a que logren lo que ellos quieren lograr, mejor te va a ti. Entonces, aquí tú no trabajas por metas propias, trabajas por las metas de tu equipo. Empiezas a trabajar desde el más nuevo, los rangos más chiquitos hasta los más grandes y en automático van llegando tus rangos. Sí, o sea, aquí te tienes que enfocar en que tu equipo crezca porque de repente hay personas que ya tienen una red pero se enfocan en ellos, en ellos sin seguir metiendo en sus líneas o descuidan al equipo. Y eso al final del día no funciona. Lo que funciona para todos sería enfocarte en tus profundidades y en todo tu equipo, en todo tu ramaje, ¿no? Claro, se trata también de la duplicación porque no se trata de que yo haga todo, se trata de que yo empiece a enseñar. Yo aprendo, yo enseño y la persona que yo enseñe también enseña, siempre con un acompañamiento. No todo mundo lleva el mismo proceso, no todo mundo se lleva el mismo tiempo. Uno va acompañando conforme uno siente que van necesitando la ayuda y uno lo suelta como los papás a tu niño cuando se está enseñando a caminar, aunque se dé el porragazo las primeras veces, solo así se va a enseñar. Y así también empiezas a enseñar a tus personas. Tú notas quién se empieza a formar y con quién tienes que trabajar también. ¿Tú sentiste en algún momento al inicio que era difícil o tuviste alguna duda en seguir en el negocio o algún, por ejemplo, algún contratiempo que dijeras, estoy comenzando a dudar? Sabes que yo siento que yo soy una persona muy determinada. Yo cuando empiezo algo me gusta acabarlo, a menos de que yo sienta que no sirve. Ese reto que me puso mi esposo de aguántate un año fue mi principal, como que no me voy a rajar. Como ese apoyo, ¿no? Fue como el apoyo indirecto de ¿a poco me voy a rajar y él va a ver que me rajé? Sobre la marcha, cuando te quedas vas entendiendo muchas cosas, vas entendiendo que despertaste sueños, ¿cómo te vas a ir tú si ya hay gente atrás de ti? Vas entendiendo y vas viendo cómo te vas cambiando tú con todo lo que es el sistema educativo. Cuando yo empecé con redes, no había mucho de dónde apalancarnos, pero cuando lo hubo, yo creo que soy de las más pegadas. A mí me apasiona estar aprendiendo siempre cosas nuevas y aparte el pegarte con quien ya lo hizo. Yo siempre fue mi inspiración, mis líderes, yo las veía y decía, bueno, si ellas ya están, la diferencia es que tienen más tiempo que yo. Yo acabo de entrar, si ellas pudieron, yo también voy a poder. Entonces, eso fue lo que me mantuvo y a pesar de que, como en todos hubo altibajos, a lo mejor tenías personas y de repente no tantas. ¿Y qué aprendí también? Que a pesar de que tengas el rango que tengas, siempre tienes que estar contactando gente nueva. No recargarte o dejarle toda la chamba a tu equipo. El diamante, aunque tú apoyes a todo tu equipo, también tú tienes mucha responsabilidad y el traer la gente nueva refresca mucho, porque te hace empezar a trabajar desde los básicos. A veces ya tienes tanto tiempo. Te activa, activa tu movimiento. De repente ya has dado tantos planes que lo das en automático, pero el tener que enseñar a alguien desde cero a dar un plan, te hace que tú te renueves tu mente y digas, ¿cómo le voy a hacer? El dar una degustación, el cómo hago la invitación, porque yo quiero invitar a esta persona que le veo potencial. Y sigues aprendiendo, ¿no? Claro, nunca dejas de aprender y aprendes del más nuevo hasta el más capacitado. Obvio te inclinas por seguir a las personas que ya llegaron, pero el aprendizaje lo obtienes de quien menos piensas dentro de la red. Otra cosa que es muy importante, que es todo trabajo en equipo. Siempre les digo a mi equipo porque de repente les asusta. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé hacer una presentación, es que yo no sé hacer una degustación. ¿Aquí qué se hace? Todo se hace en equipo. Tú sabes o vas identificando quién de tu equipo es fuerte o mejor para qué. Y es en el que te apoyas para determinar la actividad. Aprender a delegar, ¿no? Claro, delegas, pero también aprendes del que es bueno. No es nomás dejarle a tú eres el bueno para hablar, te va a tocar siempre hablar. No, va a llegar el momento en que… Tengo que aprenderte porque me va a tocar. Lo estás viendo, entonces eso te está dando el maestro directo. Otra de las cosas que yo veo dentro de redes, que el maestro no es como en una escuela tradicional. De repente te dan clases maestros que nunca han tenido los resultados que vienen a enseñarte. Y aquí el que te enseña es porque ya lleva un caminito recorrido. Te recortan tiempos. Aquí copiar al que ya llegó es lo mejor. Por eso CISAI tiene un sistema educativo muy en concreto, ¿no? Tienen sus escuelas de liderazgo. Y en las escuelas nos apalancamos, nosotros le llamamos a hacer palanca, unos líderes con otros. Porque de repente si estoy siempre yo con mi grupo y siempre me escuchan a mí… Es tedioso, ¿no? Claro, a lo mejor aunque yo trate de llevarles temas nuevos, ya es a la misma con lo mismo. Y el estar interactuando con otras líneas o con otros grupos, a nosotros, a quien sale a compartir, te sirve mucho porque aprendes de ellos. Y tratas de renovarte y tratas de esforzarte. Y el que vengan otras personas a hablarle a tu equipo, también ayuda a refrescar a ellos. Y siempre más su creencia también. Sí, y luego me imagino mucho eso del apalancamiento, que también escuchas testimonios y personas que han cumplido ciertas metas o ciertos sueños, pues te empoderan, ¿no? Empiezas a creer un poco más en ti, a creer que sí existen estos líderes, estas personas que ya ganan cierto ingreso, que ya tienen cierta red. Y pues tú como seguidor o asistente de la escuela, pues empiezas a crecer más. Sí, y lo más importante aquí para resistir, digamos, o para perseverar, es mucho la fe. Verte en quien ya lo hizo y creer que también tú lo puedes hacer. Porque de repente pensamos hasta, como dicen, ver para creer y no. Tienes que verlo en otros para tú aguantar y llegar. Y es también disfrutar el proceso, no sufrirlo. Mientras vas aprendiendo, mientras le vas trabajando, irlo disfrutando. Cada día, cada momento, cada situación, cada no, cada sí. Cada persona que se inscribe, cada persona que se raja, vamos disfrutándolo. Todo es aprendizaje. Sí, porque el éxito al final del día es el resultado del proceso. Claro. Entonces el proceso es mucho, muy importante como para querértelo brincar o no, o desperdiciarlo, no disfrutarlo, ¿no? Yo pienso que no tendría el mismo sabor si te lo dan facilito. Pues yo pienso que no hay cosa que valga la pena que llegue fácil. Exactamente. ¿Verdad? ¿Sandra ha tenido alguna diferencia de mentalidad desde el inicio a ahora que ya es diamante? Totalmente, fíjate. Yo siento que soy otra. De hecho, por ahí tengo un tema que preparé para una escuela donde hablo del network marketing como ser profesional. Porque yo no tuve la oportunidad de estudiar una carrera universitaria y por mucho tiempo fue como algo que me hizo ruido. Porque yo tenía la inquietud de tenerla. El que llegara, si sea ya mi vida, y que yo aquí pueda desarrollarme, aprender, prepararme, vino a compensar esa parte que yo sentía que me hacía falta. Aquí yo ya me siento una profesional. Todo lo que he pasado, todo lo que he estudiado, los exámenes que nos ha puesto lo que es la carrera, yo aquí ya me estoy graduando. Para este cambio de mentalidad, me imagino que has tenido varias herramientas a lo largo de esta empresa. Imagino que una de las herramientas más importantes son los libros. ¿Qué libro a ti te cambió la perspectiva o qué libro no olvidas o lo determinas como el libro que te marcó dentro de Cisay? Bueno, curioso, a lo mejor rara, pero a mí siempre me gustó la lectura. Simplemente cambié el tipo de lectura que yo hacía. Yo era mucho de la novelita y todo eso. Cuando entró este tipo de literatura a mi vida, ahorita si te enseño mi colección de libros, es bastante amplia. Algunos ni he tenido tiempo de leerlos, trato de leer dos, tres libros por mes. El libro, tengo mi lista de libros favoritos. Mi libro favorito número uno, sin duda, es Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de encontrar la falla en otros cuando todo viene desde nosotros. El tomarte las cosas personalmente cuando las personas no hablan de ti, sino de cómo ellos son. Muchas cosas que han cambiado mi pensamiento. De verdad que este libro, cuando pasan situaciones en mi grupo o con conocidos, yo no les doy la solución, pero le digo, te recomiendo este libro ampliamente, léelo. De hecho, es uno de, bueno, también es, puedo decir casi mi libro favorito. Yo no soy un lector, este, muy, muy, bueno, muy aficionado a la lectura. Siempre batallé, por ejemplo, con eso, este, desde chico. Pero ese libro es el único que en mi vida he leído en un día. Es que es buenísimo. O sea, empiezas y te atrapa y desde cómo, cómo te das cuenta que has sido domesticado y que, y que tienes una mentalidad creada en conceptos que has vivido a lo largo de la vida y que tienes que empezar a darte cuenta de que no todo gira, por ejemplo, en torno a ti. Exacto. Este, que no te tome las cosas personal como lo dices, pero excelentísimo libro para recomendárselos aquí a las personas que, que lo estén escuchando. Quizás no es directamente para, para el mercadeo en redes, pero sí para ir cambiando tu chip, ¿no? Es que, curiosamente, van a pensar que nuestro libro del mes siempre se enfoca en redes. Y no, mucho es crecimiento personal, porque tienes que aprender a ser mejor tú para poder atraer personas. Mucho otro tipo de lectura que llevamos es la de liderazgo, porque te tienes que formar como líder. Si no sabes solucionar problemas, dirigir un grupo, vas a batallar en esta industria. Mucho es también finanzas, mucho es conocer de tu industria, de lo que son las redes. Entonces, no es solo redes, es un complemento, el ser mejor tú como persona para ser mejor para tu familia, ser mejor para la sociedad y ser mejor para tu negocio. Y para las personas que te rodean, tu equipo, no sé. Tenemos que tratar de marcar la diferencia. Y si nosotros empezamos cambiando desde nosotros, podemos ayudar a que también nuestro entorno mejore. Oye, ¿y cuál fue el rango más complicado para Sandra? Pues yo pienso que los primeros son más complicados, porque todavía estás en el proceso de que servirá, no servirá, será, no será. El rango bronce, yo le llamo un poquito el rango de la creencia, porque ya es cuando dices, ah, sí es cierto, ya tengo tres, sí me está funcionando. Y también pienso que es el más difícil, porque todavía estás, al mismo tiempo que estás arrancando una red, estás aprendiendo a hacerlo. Ya conforme empieza a avanzar, a mí siempre me gusta comparar el negocio con un coche estándar. Yo aprendí a manejar en estándar y yo recuerdo cuando yo me estaba enseñando que tenía que poner, no mis cinco sentidos, mis siete sentidos o no sé cuántos, en concentrarme, clutch, freno, acelerador, saca lo que no se te chigue. Y aparte lo externo, ¿no? Exacto. Y llega el punto en que ya te subes a un carro y cuando acuerdas ya vas a tres cuadras y ni te acuerdas cómo lo arrancaste, cómo le diste, simplemente se fue y no se te cascabeleó, no se te regresó. El negocio es igual, tanto lo vas haciendo, tanto lo vas haciendo, que en automático ya lo haces porque lo llegas a adorar y se te hace fácil. Sí, entonces para ti más o menos el bronce sería como ese. Si crees en ti, superando bronce, yo pienso que ya comienzas, ya tienes un equipo, ya te vas apoyando entre todos y empieza a fluir solo, ¿no? Ya sería cuestión de tiempo y de esfuerzo para llegar a diamante, a donde tú estás. Claro, es que para llegar a diamante ocupas ser bronce y dependes de los bronces. Ocupas. Ocupas. Entonces, siempre que doy el plan, le pregunto, ¿quieres llegar a diamante? Sí, pues lo básico, apréntete a hacer bronce y enséñale a tu gente a que se haga bronce. Y así, así es como vas creciendo. Sí, así las personas empiezan a creer en sí mismas y teniendo una red sólida que crea en sí mismos, pues ahí va el empuje. ¿Tienes metas? ¿Metas a futuro? Claro, muchas. Metas, sueños, muchas cosas por cumplir. Yo pienso que cuando dejamos de ponernos metas y de soñar, yo creo que ya acabamos. Entonces, yo no he acabado, yo a mí todavía me falta mucho. ¿Y dentro de SISAI, cuál sería el siguiente paso? Dentro de SISAI, mi siguiente brinquito es pues el doble diamante. Ahorita estamos trabajando con toda la red. Mi ideal es llegar a cuatro diamantes en mi equipo, cuatro de mis socios que califiquen diamante, ya los tenemos identificados. Apoyando a toda esa red a crecer, pues se va a llegar el doble diamante. Sí, entonces también una de tus metas es que de tu red se generen cuatro diamantes. Claro, es trabajar, yo es más, te puedo decir que sueño más con tener cuatro diamantes en mi equipo. Yo sé que eso en automático me va a llevar al otro rango. Por añadidura, ¿no? Pero es más gratificante, se goza más que premien a tu gente. ¿Por qué? Porque ahí tú ves coronado aquella confianza que brindaron en ti y que tú lograste acompañarlos a que se lograra. Y el reflejo de tus resultados personales al final del día se reflejan en tu red, ¿no? También es como cuando tus hijos se gradúan, ganan el fútbol, qué sé yo, es lo mismo. La misma sensación bonita se siente. Ese sentimiento de realización. Muy bien, Sandrita, ¿tú eres de dónde? Si nos comentaste. Soy de San Miguel del Alto, de la ciudad más bonita del mundo. ¿De la más bonita? De la más bonita. ¿De la que tiene más cantera? Sí. En Tepa me pelean por qué digo eso, pero... No, qué bonito que digas eso, este... porque se ve que quieres tu tierra, ¿no? Claro que sí. Eso es importantísimo. Pues no sé por qué te pelean, porque pues yo también voy a decir que Tepa es el más bonito. Ah, claro. Por eso tengo mucha competencia. Y San Miguel es el más bonito. Pero vamos a dejarlo en que los Altos de Jalisco son los más bonitos. Bueno, para no entrar en discusión, los Altos de Jalisco son los más bonitos. Bueno, Sandra, un mensaje de aliento o de motivación para aquellas personas que están entrando en esta época aquí a CISAI. ¿Qué consejo puntual tú les darías para que ellos se puedan enfocar en cumplir sus metas y sueños dentro de la empresa? Bueno, pues lo principal es que se decidan con miedo y todo que arranquen. Que busquen una persona dentro de CISAI que les inspire y la observen, la imiten, siempre traten de hacer lo que ella hace, porque si ha llegado a tener resultados, no les voy a decir un nombre, cada quien elegirá quién le inspira, pero que se dejen llevar con la visión de que van a lograr lo que esa persona logró, porque la única diferencia entre el que acaba de entrar y los que ya tenemos tiempo es el tiempo y que hemos perseverado, porque también hay personas que se quedan en el camino y esas ni quién se acuerde. Entonces, si queremos llegar a hacer algo, a trascender dentro de nuestra industria, dentro de nuestra empresa, es quedarnos hasta que llegue, porque si lo hacemos, va a llegar. Un segundo libro que quieras recomendar, ya vi que eres lectora, dos o tres libros por meses, top 10 de libros. Sí, claro que sí. ¿Cuál sería otro libro para iniciantes que recomendarías? Tengo varios que te digo que me gustan, hay uno que se llama Sobre hombros de gigantes, lo acabamos de tener como libro del mes hace dos meses, pero siento que mi segundo libro favorito se llama El reto. Ahorita no tengo el autor en mi mente, porque ese libro te ayuda a que cuando estás pasando por un mal momento, cómo tomarlo, porque es un mal momento, cómo afrontarlo, cómo superarlo. Entonces, yo creo que malos momentos todos tenemos. Yo pasé una situación que me hizo como, me dio una sacudida, entonces después de eso me tocó leer ese libro y dije, no cabe duda que todo te llega en el momento. Perfecto. Entonces, es un libro recomendadísimo. Cuando tú sientes que algo te dio una sacudida, léelo. Perfecto. Ahí tienen, hay que buscar el reto. Supongo que lo tienen en librería de Cisay. Claro, en la librería. Para que lo busquen y lo lean. Sandra Jiménez, Diamante, esta fue la historia 4, aquí en el podcast de Cisay. Muchas gracias, Sandra, por asistir. Gracias a ti, Ventura. Fue un gusto platicar contigo y pues ojalá y lo que uno comparte sirva. No, de que sirve, sirve y ahí va a ver quién lo está escuchando y vas a ver que alguien va a decir, yo me motivé en el podcast ahí que hizo Sandra y por eso estoy donde estoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Esto fue el podcast de Cisay. Recuerden que nuestra naturaleza es servir y pues nos vemos. Hasta pronto. En Cisay, nuestra naturaleza es servir. Cisay. Cisay.